¿Qué pedo chulmenos? ¿Cómo están? Hace mucho que no subo un vídeo a este canal, pero ahora sí, regresé. He tenido mucho trabajo, por eso he descuidado algo el canal, pero ya que tengo un poco de tiempo libre, seguirán los vídeos mamalones. Además, ya no han salido muchos coleccionables de cine muy seguido, pero por eso estoy haciendo este vídeo, porque ya van a salir los coleccionables de Black Adam, película que sale a finales de octubre, si no mal recuerdo. ¿Qué creen que salga de Black Adam? ¿Un rayo? Bueno, porque pues no es una película tan conocida, como Shazam, que solo sacaron unos vasos y ya. Pero vamos a ver, esperamos saquen algo chido, algo mamalón, algo perrón. Esta colección ya se ha detenido mucho, no sé, siento que ya no es lo mismo que antes, pero la pandemia tuvo mucho que ver con eso. La verdad, bajó todo eso de los productos perrones, ya después acaban solamente vasos. Como que se quiso levantar con las películas de Disney, todo eso de los productos de cine, pero al final de cuentas no se pudo como antes. Sí me provoca algo de tristeza, pero ya vamos a volver a grabar vídeos yendo al cine. Voy a ver si junto a alguien de los que nos juntábamos antes para ver películas en el cine, para ver qué les parece a ustedes. No sé, estaría perrón. A mí me gusta mucho grabar cuando voy al cine, solamente que no voy tan seguido últimamente, pero ya casi. Así que vamos a darle con todo. Si piensan, dejen su like, compártan, suscríbanse aquí abajo, les dejo unas redes sociales, ponen el link que les parece a este vídeo. Y nos vemos a la próxima, amorros. Chao. Chao.